A Córdoba la construimos todos los días. En Río Tercero, el vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo Manuel Calvo, inspeccionó las obras que la provincia ejecuta en esa ciudad. Recorrió el trabajo sobre la costanera del río Talamuchita, un proyecto integral que mejorará las márgenes del río y desarrollará nuevos sectores para disfrutar el bañario. Además supervisó la construcción de la nueva escuela PROA, que brindará una sólida formación tecnológica a sus alumnos. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos.